El movimiento allí por San Bernardino. Hola Nata, ¿cómo estás? Sí, realmente es mi debut, mi debut como Crenita. Un saludo para Martín también, ¿verdad? Y estamos acá ya desde las afueras del Reciclarte. La gente está comenzando a llegar. Ya arrancó en realidad el festival a la una puntualmente como estaba previsto. Y la gente de a poquito va llegando. Se ve ya muchísimo movimiento. Bien por esta gente que va temprano, ¿verdad? Esa arribada como cuesta hacer, Fernando. Esa parte hay que juntar toda la fuerza para poder llegar hasta el portón principal. Así mismo a nosotros mismos nos forzó un poquitito, ¿verdad? Acá estoy Nata con unas personas que vinieron desde Encarnación, me dijeron, ¿verdad? ¿Cómo te llamás vos? ¿Qué tal? José. ¿De dónde están viniendo? Desde Encarnación. ¿Y hace cuánto que salieron de allá? Esa madrugada salimos. Madrugada, sí. Hace un rato ya tenemos una quinta ahí alquilada, entonces nos quedamos un rato ahí y después venimos por acá. ¿Y se quedan todo el fin de semana ya? ¿Y qué tal de tú acá a esta arribada, caminando desde la quinta? Está complicada, ché. Hay que ver cómo va a ser más fácil esta arribada. A ver, a ver, ¿y a qué banda vinieron a ver? Todo en general, en realidad. ¿No hay ninguna específica? La Vela. Y sí, el de hoy. Y más por experiencia, claro. ¿Y se quedan hasta cuándo se van a quedar? A ver, y hasta mañana. Mañana, hasta el último, hasta la última. ¿Y a la madrugada vuelven o el lunes salen? Ya volvemos, volvemos a Encarnación. ¿De qué parte de Encarnación son? Encarnación, cerca de la conzanera. En el centro mismo. Y así como te digo, Nata, la gente está viniendo desde diferentes puntos del país. Acá estamos viendo en imágenes de Alejandro, cómo la gente va sorteando lo que es esta arribada impresionante, ¿verdad? Está llegando. ¿Cómo está? Hermosa, Alejandro, para bajear, no sé, rodando. Para bajear, rodando. Y así está, está llegando la gente, está llegando la gente. ¿De a poco, bien temprano, pues llega? Fernando. Martín, decime. Sí, en cuanto a agrupaciones hoy, así estelares, de mucha relevancia, ¿qué podés decirnos? ¿Qué van a tocar hoy, evidentemente? Oh, les voy a decir, el festival ya arrancó, estuvo, arrancó con la banda Retobado, que es de Encarnación justamente. Ya comenzaron, ya tocó Tribusónica también, Mauricio y las cigarras. Y en breve se sube La Bomba de Tiempo, que es de Argentina, Gauchito Club, que es de Mendoza, Argentina también. Los Ray Bananas Kings, empiezan las bandas nacionales, Paico, Cachiporros. Y a las 20, 30 horas va a estar Juanes, subiendo al escenario. Ah, él en el horario central. 21 horas. Sí, ahí sería lo que es el horario central. Sube Juanes, la ve la Puerca y cierra Los Fabulosos Cadillac, cierran el festival día 1. Para terminar bien arriba con Los Fabulosos Cadillac, que duraba un poco de ska y además una banda legendaria de los 80, a nivel sudamericano incluso, ¿verdad? Es un grupo... Súper clásica. Con mucha historia, ¿no? Así mismo, y que están volviendo al país también después de muchos años. Y lo que decías vos, de encarnación, fíjate la convocatoria que tiene a nivel nacional esto, Fernando, ¿verdad? Cómo la juventud, la gente que aprecia la música de diferentes puntos del país, se quiere sumar a esta fiesta. Así mismo, y así mismo, de diferentes puntos están llegando gente que vienen, como estaban diciendo ellos mismos, no es que vienen por una banda específica, sino por la experiencia misma de lo que es el reciclarte, ¿verdad? Realmente, y sobre todo que tiene este festival, bueno, la variedad de artistas prácticamente para toda la gente, varias generaciones también. Porque Molotov también está previsto que toque, ¿verdad, Fernando? Sí, ellos están, pues, Molotov está previsto que toquen el día 2 para el día de mañana. A ver, les digo un ratito quiénes van a estar mañana. Mañana arranca todas las 13 horas también con el grupo Pasiflora Nacional, ¿verdad? Luego va a estar Gaia, va a estar después Dante Espineta, el hijo del flaco, de Ilia Curiaquian de Valderrama, también como solista Dante Espineta. Luego va a estar Mamonas Asesinas o Legado, el legado es lo que es Mamonas Asesinas, ¿verdad? Dos minutos, Guasones, Tierra Adentro, la vuelta de Área 69 para el día de mañana. Una banda súper esperada por muchos de los fanáticos del PAN Nacional, ¿verdad? Que hace rato están esperando que se cumpla esa promesa del presidente Norman Reeder, ¿verdad? Divididos, Molotov y Vecindad Autopsia cierra el reciclar del día 2. Qué buenos grupos realmente. ¿Y vos cuál estás esperando para poder escuchar? ¿Cuál te gustaría estar ahí? Yo quiero escuchar a todos, a todos, a todos, a toda la banda. Bueno, como músico, realmente una oportunidad para disfrutar, ¿verdad? De lo que va a ser este festival. Es un lujo, ¿eh? Y es un lujo, es un lujo. Claro, es una experiencia más. A la par que pasan las horas, ese camino donde estaban pasando los vehículos ya va a ser intransitable, me imagino. Sí, yo creo que en una hora más, máximo dos horas, esto ya va a ser imposible entrar más o menos. Vehículos ya no van a entrar luego, porque se ve, nosotros estamos viniendo por lo que es la ruta Luque-Sample, y el tránsito ya estaba pesadito, o sea, está viniendo un buen grupo de gente. Fernando, para la gente que por ahí no conoce, no es del ámbito de la música, ¿cómo le explicarías lo peculiar de esto, lo interesante y lo relevante de este tipo de convocatorias? Sí, 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 claro, lo importante es que es un festival demasiado grande de nosotros, ¿verdad? El Reciclarte es nuestro, es ya una tradición paraguaya, cumple 10 años, y es muy importante por el espacio que da a las bandas nacionales, también al público paraguayo de disfrutar de bandas extranjeras, de bandas nacionales también, y va creciendo, cada año va creciendo, y también que se realiza en un lugar icónico como es el anfiteatro de San Bernardino, ¿verdad? Que se recuperó eso después de muchos años, y ya es una tradición de vuelta que se hagan actividades musicales, artísticas en este lugar. ¿Y cómo están? ¿Cuánto a la organización, la señalización, para que la gente que va llegando, como esa gente que venía de Encarnación, sepa por dónde es el camino, dónde estacionar, hay estacionamiento habilitado? Está súper bien organizado, bien marcado todo, desde lo que es el acceso principal a la ciudad de San Bernardino, entradas por la ruta que va al anfiteatro, ¿verdad? Y ya hay carteles en cada esquina, hay policías en cada esquina que van indicando dónde están los lugares para tomar agua, para estacionar, para canjear entradas, todo, todo, todo vos tenés bien indicado, súper bien, súper bien indicado. Bueno, y el calor, calorcito, ¿cómo se siente por ahí? Está lindo, hay una brisa muy linda acá en San Bernardino, hace un calor, pero igual está súper agradable, ¿verdad? Todavía es bien, se aguanta súper bien. La arribada es lo que forzó un poquitito, ¿verdad? Pero la gente tiene que venir preparada, traer su agua, hidratarse bien, todas esas cosas. Por ejemplo, está permitido que la gente pueda traer vasos térmicos vacíos, ¿verdad, chicos? Pueden ingresar con eso, pueden ingresar, pueden traer repelentes, pero que sean en crema, nada aerosol, desodorante en aerosol, ni repelente en aerosol, no se puede, eso está totalmente prohibido. Para que tengan en cuenta la gente que está saliendo, la gente que está viniendo recién. Queda todo importante, entonces. Y muchos, me imagino, que se van a quedar a acampar por ahí, o si no, ir con Bata Perú, bien, para mañana. Y si, yo creo que mucha gente de repente vio algunas opciones para alquilar por acá en la zona, y si no consiguió eso, yo creo que acampan y se quedan por la ciudad ya, esperando el día de mañana, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Fernando, te agradecemos por estos detalles, por este enlace. Disfrute, querido Fernando. Disfrute al máximo, ¿verdad? Usted que está ahí, nosotros desde acá, bueno. Envidia sana. Envidia sana. Pero me imagino que van a venir, ¿verdad? Sí, nos vamos a ir ahora divididos. Me imagino que van a venir, ¿verdad? Vamos a estar esperando. Divididos de nuestro grupo seleccionado. Divididos para mañana, entonces. Sí, 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 sí. Ahí vamos a estar, mi querido Fer. Abrazo, hermano. Con la aplanadora. Abrazo.